Gracias a videos de vigilancia, los elementos de la policía de Morelia lograron capturar a un presunto asaltante de cuentavientes que operaba en Macroplaza Estadio, el cual empleaba un taxi para cometer sus atracos de acuerdo con lo manifestado por contactos policíacos. En este tenor se pudo saber que el hurto fue el martes 15 del presente mes a las afueras del domicilio de la agraviada, del cual se omiten más detalles por obvias razones. La afectada acababa de retirar 50 mil pesos en efectivo del Banco Bancomer de Macroplaza Estadio en esta capital. Fue seguida por los delincuentes, al menos dos, mismos que se desplazaban en un vehículo de alquiler con placas de circulación B593LBA. De acuerdo a lo observado en los videos, uno de los zampones, quien iba del lado del copiloto, descendió de la unidad luego de que la afectada estacionó su camioneta frente a su casa y de esta manera el criminal la amagó con un arma de fuego para despojarla de una bolsa en la que la mujer traía el efectivo. Los delincuentes se escaparon, pero fueron captados por las cámaras de vigilancia. De esta forma, al dar seguimiento al asunto, en una reciente movilización, los oficiales municipales consiguieron ubicar al taxi que fue empleado en el robo y también a uno de los supuestos ladrones. El indiciado se identificó como Alfredo R. de 42 años de edad, mismo que dijo tener su vivienda en la colonia Villas de la Loma, situada en esta urbe. A esta persona, la afectada, la identificó plenamente como una de las que participó en el robo. Por ello, el indiciado fue puesto a disposición del Ministerio Público junto con el automotor de alquiler usado en el atraco. Al detenido le fue encontrada marihuana entre sus pertenencias y la representación social se encargará de definir la situación legal del arrestado conforme a derecho. Mandos policíacos subrayaron que se presume que el imputado está inmiscuido en más robos de esta naturaleza registrados en Macroplaza Estadio y en otras zonas bancarias al norte de esta población. Yo soy Conrado Álvarez, informando para la agencia de noticias Red 713.